Vamos a visitar la Fortaleza de Salses. Descubriremos la historia del por qué se construyó en territorio español y hoy en día está en suelo francés. ¡Acompáñanos! Hay pocos sitios con una historia tan peculiar como la Fortaleza de Salses. Vamos a descubrir sus secretos y saber el por qué se construyó en suelo español pero ahora está en territorio francés. La zona donde se localiza la Fortaleza fue durante mucho tiempo territorio español. Estaba bajo la bandera de la Corona de Aragón. Fernando II de Aragón, llamado el Católico, ordenó su construcción. El encargado del proyecto es Francisco Ramiro López, quien inicia las obras en 1497 y las termina en 1504. El fuerte se diseñó para defender la frontera española. Aunque nos pueda parecer una fortaleza más, sus medidas nos hacen dar cuenta de lo especial que es. Para su época es considerada una increíble obra de arquitectura militar inexpugnable. Se empezó con los 10 metros de grosor de sus muros, un laberinto en su entrada, las cuatro torres de artillería y unas dimensiones de 110 metros por 84 metros. Entre sus mudos podían descansar una guarnición de 1.500 hombres y sus 300 caballos. Aún no estaba terminada cuando en 1.500 test los franceses la atacaron sin mucha suerte. No es hasta el 1639 que éstos consiguen hacerse con la fortaleza. La alegría no les dura mucho, ya que en 1640 vuelve a ser de la corona española. Pero no terminamos aquí, porque en 1642 los franceses consiguen que los soldados españoles se rindan, por lo que vuelve a lucir la bandera francesa. Las disputas de la frontera entre España y Francia duró hasta el 1659, cuando se firma el Tratado de los Pirineos. En ese momento la frontera entre ambos países serán los Pirineos, por lo que mucho territorio de la corona de Aragón pasa a ser definitivamente francesa. El nuevo uso que se le da al fuerte fue como prisión en 1682. Unos años después entra en la lesta negra y casi es demolido. Pero como era más caro deshacerse del fuerte de salses que no restaurarlo, en 1700 Baoban aprueba un arreglo mínimo. En 1886 es declarado un monumento histórico, dándole la protección suficiente para no ser destruido. Hemos tenido la suerte de que ha llegado a nuestros tiempos con muchos elementos originales. Nos puede contar su historia y cómo era el día a día entre sus paredes. Vamos a pasar sus puertas para poder descubrir todo lo que nos tiene que contar. No se entra directamente, sino que tenemos que pasar tres puertas para llegar al patio de armas. Primero pasamos la barbacana. Se llega a mente el Rebellín, hoy en día es la recepción. Y seguidamente tenemos que cruzar por el puente para llegar a la puerta principal. Delante nuestro se abre una gran plaza de armas con un pozo en el centro. Este pozo es una cisterna que se utiliza para recoger las sagas publiables que se daba a las tropas y a los animales. Toda la fortaleza está adoquinada y tres de sus caras tiene pórticos con arcadas. A la izquierda de la entrada nos queda una zona totalmente distinta. Ahí está la torre del homenaje, el patio del reductor y la terraza del reductor. Empezamos dando la vuelta por el pórtico. En cada lado de la plaza de armas hay un acceso a las caballerizas. Estas podían tener hasta 300 caballos entre sus paredes. Cada puerta tiene una rampa para llevarnos a la zona. La verdad es que estaban frescos, pero mucha ventilación no hay. Así que no quiero pensar cómo tenía que ser el olor en esos momentos aquí abajo. Una zona de la planta baja se ha restaurado y adaptado para tener una exposición de la historia de la fortaleza de Salses. Han sido originales. No hay las típicas fotos antiguas con grandes textos. Han hecho un cómic que vamos siguiendo y nos narra toda la historia. Si continuamos por el camino, en el pórtico llegamos a la capilla. De la original solo queda el chasis. La capilla estaba dedicada a San Sebastián. No queda ni retablos, ni figuras, nada que nos pueda contar cómo estaba decorada. Para ser la iglesia de una fortaleza es bastante grande. Tiene un pequeño balcón que se accede desde las escaleras de la izquierda. Si miramos a la derecha del altar, vemos una puerta. Pensaríamos que son las habitaciones de los sacerdotes. Y sí, hay una cámara para ello. Pero también nos esconde una sorpresa. Este pasillo nos lleva a la torre de artillería. Solo podemos visitar el sótano, pero ya nos cuenta muchas cosas. En él encontramos un pozo de ventilación que se utilizaba para sacar los humos que provocaban los cañones cuando se disparaban. También hay un estanque de agua para cuando caían los restos de los disparos se quedaban dentro del agua. Estas torres tienen varios pisos más, cada uno dotado con cañones, cuando más arriba más grandes serán. La fortaleza dispone de cuatro torres de este tipo. No podía faltar donde dormían y comían los soldados. La parte norte de la fortaleza era la zona para ellos. Tenía tres plantas. En dos de ellas dormían los soldados. Y la otra se utilizaba como almacén para los alimentos. Hoy en día solo queda una gran sala. En sus paredes vemos los agujeros donde iban las vigas y las siluetas de las chimeneas. Pero no acabamos aquí. Ahora nos toca pasar a la zona del patio del reductor, donde encontramos más elementos que ayudaban al funcionamiento de la fortaleza. Un pequeño patio con algo de vegetación es la separación física entre las dos zonas. Pasada la puerta lo primero que encontramos es la enfermería. Ahora está reconvertida en una sala de juegos, pero guarda algunos elementos arquitectónicos que nos pueden dar pistas de cómo trabajaban aquí. En un lado de la habitación hay una chimenea, algo diferente de las normales. Se utilizaba para mantener el instrumental esterilizado. La fortaleza tenía sus propios médicos. La batalla en la cual tuvieron que atender más soldados fue de 1639 al 1642. Otra zona que no es habitual en las fortalezas es la sala del servicio de aguas. Esta era para uso y disfrute del gobernador y los oficiales superiores. Era su cuarto de baño. Un sistema de tuberías hacía circular el agua caliente de la cisterna. Esta pasaba cerca de los hornos, en este caso eran los de la panadería. Y eran calentados para utilizar en la cámara y también para los baños de vapor. Al lado de la sala también está una cámara de compuertas, donde se regulaba la entrada de agua dulce en varios sitios de la fortaleza. En la panadería se hacía el principal alimento de la guarnición. Dos hornos no paraban de hacer pan durante todo el día. Es una sala alargada y sin casi ventilación. Aparte de cocinar el pan por el tipo de solera, uno de ellos se utilizaba para hacer pasteles y bizcochos. La harina y la leña estaban almacenadas en la misma zona. Tampoco faltaba una lechería. Esta construida entre la plaza de armas y el patio del reductor. Tres barreños de ladrillo eran utilizados para producir nata, mantequilla y queso. La leche venía de las 30 vacas que tenían en el establo de al lado. Todo lo que se producía era guardado en una cámara frigorífica que estaba al fondo de la habitación. Aquí nos faltarían un par de zonas para visitar, que solo se pueden ver con la visita guiada. Nosotros no la pudimos realizar, ya que no nos coincidía en el horario. En la visita guiada se puede pasear por la galería de la primera planta y acceder a la torre del homenaje. También te enseñan tres cámaras que están cerradas al público. La habitación del gobernador, el comedor y el almacén. Al salir, damos un pequeño paseo alrededor de las murallas. Y ahí es cuando nos damos cuenta de sus grandes dimensiones y lo difícil que debía ser llegar a ella. Sobre todo con ese increíble foso que lo guarda. Si queréis visitarla, os dejamos más información en la descripción del vídeo. Esperemos que os haya gustado esta experiencia y ver vuestros likes y comentarios. Chao. Chao.